Y tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir, y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Muy buena noche, una nueva historia justo a tiempo La verdad que, bueno, contento porque la gente de la región Se empieza a animar, ¿no es cierto?, a romper los tabús, a participar del programa Mucha gente que, bueno, encuentra en las calles, en distintos pueblos Distintas ciudades que alientan, ¿no es cierto?, a que nosotros sigamos haciendo prevención en las escuelas Y que sigamos haciendo prevención a través de justo a tiempo Canal 4 de Acebal Hoy estamos, bueno, tenemos un invitado especial, dos invitados tenemos Uno es Federico Maguna, que es el que le vamos a hacer la entrevista Que la verdad que es impresionante, porque hemos hecho prevenciones de todas clases Pero bueno, en esta nota hacemos prevenciones de bullying Hacemos prevención de adicción Hacemos prevenciones de todas clases que vos te imaginés Porque este muchacho tuvo que pasar muchas, muchas cosas que... La verdad que... La depresión, bueno, cosa que ataca al argentino, que ataca a cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Pero él tuvo motivo para caer en un pozo depresivo, porque tuvo una enfermedad que Lamentablemente lo acompañó durante más o menos 20 años Pasó muchos años de su vida en el hospital de niños Bueno, una mamá, un papá que, la verdad, una guerrera y un guerrero que lo han acompañado en toda esta historia Y tenemos otros invitados que acá lo estarán viendo, León David Artigau Hola León Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí León, bueno, con León hemos hecho prevenciones de que está en el vientre de su madre Porque Anaís me ha acompañado siempre a todo lugar, ¿no es cierto? Con el trabajo social Y después de que nació, también León me ha acompañado a hacer prevenciones en las escuelas A donde le hemos enseñado cosas a los chicos, ¿no es cierto, León? Sí León, ¿qué hace la droga? Te lleva a la casa y te hace morir ¿Cómo se tiene que vivir la vida? Sin droga Muy bien, León León es ya un hombre con propósito ¿No es cierto? Que como este muchacho que nosotros ahora le hacemos la nota Este guerrero También ha pasado situaciones, ¿no? A donde cuando nace también corría riesgo de partir con Dios, ¿no es cierto? Bueno, pasó el neo 21 días A donde nos daban un parte de que, bueno, que no iba a poder porque se le habían reventado los dos pulmones Pero gracias a Dios, era un hombre con propósito, entonces no iba a morir Bueno, Federico, Fede, ¿no es cierto? Muchos lo conocen, lo cruzarán por Acebal Lo verán, tuvo una historia terrible Hoy, ¿no es cierto, Fede? Gracias a Dios Es un referente para los jóvenes, para los adolescentes Porque ayuda a muchas personas a través de su testimonio, a través de su vida Se congrega en una iglesia de acá de Acebal, ¿no es cierto? Y bueno, así que hoy es una historia que te va a atrapar Si vos te sentás ahí, te acomodás justo a tiempo La vida de Fede llegó justo a tiempo para sacarte de la depresión Y para decirte que se puede salir de cualquier situación que estés pasando Te va a alentar, te va a fortalecer Así que, bueno, vamos a la vida de Fede Como siempre, para adelante ¿Vamos? Un nuevo testimonio Bueno, como siempre le contamos a los invitados Que nuestra temática, ¿no es cierto? Son las problemáticas de adicción Hacer prevención De Acebal ¿No es cierto, Mario? Un gusto, un gusto, Mario Muchísimas gracias Bienvenido a justo a tiempo, hermano Muchísimas gracias por esta oportunidad Y por este momento tan lindo Y bueno, agradecido a Dios, primeramente Fede, nosotros, bueno, como te decía Tocamos el tema de las drogas, ¿no es cierto? Hacer prevención A la gente que tiene problemáticas de adicción Y bueno, fuimos tocando diversas temáticas, ¿no es cierto? Como la depresión Exactamente Bueno, situaciones límites Que están en el hilo, ¿no? De la vida y la muerte Vamos a hablar así Nosotros vamos a hablar en criollo, diríamos Que te puede llevar a una situación De caer en un pozo depresivo Exactamente Y bueno, hay muchas situaciones Que te pueden llevar a eso Pero bueno, hoy en tu vida Hay una historia que ya vamos a llegar a ese proceso Pero siempre me gusta empezar, ¿no es cierto? Invitarlo a recorrer su vida Por ejemplo, tus comienzos Que bueno, fueron acá en Acebal, me imagino Sí Que vos empiezas a contar cómo fue tu infancia Acompañada de tus padres Cómo fue el vínculo con tus padres Bien, bueno, mis papás Obviamente casados Ya de hace mucho tiempo Yo nací en Buenos Aires Lanuso Oeste ¿Aso porteño? Soy porteño Y bueno, de muy chico Nos mudamos acá a Acebal Y bueno, obviamente yo nací en 1993 Ya con un Con una lucha Desde la panza de mi madre Como te comentaba Bueno, nací prematuro Siete vecinos Y por una enfermedad en ese entonces Que mi mamá tenía Que se llamaba colestasis Que era una enfermedad del hígado Entonces, obviamente ya estaba Todo preparado De parte de Dios Porque debían hacer prematuro Por el tema de que Si seguía desarrollándome Los probabilidades eran que yo naciera muerto Así que bueno Una infancia ya desde el comienzo Bastante Duro Sí, sí, duro Fede, pero antes que eso A mí me gusta siempre que vos cuentes Bueno, tu papá y tu mamá Unidos Unidos, exactamente Bueno, ellos Eran de acá de Acebal Mi mamá era de Bueno, de Pavón Arriba Mi papá de Acebal Y bueno, toda la vida Desde ya de un principio unidos Luego por temas laborales Como ya te digo Nos mudamos desde Buenos Aires Acá a Acebal Siempre Pavón Arriba y Acebal En mi vida No sé por qué Siempre unidos Una unión Bueno Ellos se conocieron ¿No es cierto? Exactamente No sé, bueno Quiero que cuentes vos Cuando vos decís Que tu mamá tuvo esa enfermedad ¿No es cierto? Ella ya sabía Tu papá ya sabía Que algo podía pasar Los médicos la habían informado Los médicos en ese entonces No sabían en el momento No, porque no En ese entonces Mario No se conocía mucho La enfermedad Mi papá sí Siempre laburó afuera Eso es para rescatar también Siempre fue un codo a codo Con mi mamá Mi papá haciendo Aportando lo suyo Tratando de que en casa No faltara nada Pero siempre con mi mamá Codo a codo Unidos Exactamente Porque siempre me gusta ¿No es cierto? Porque yo te llevo a tu infancia Porque me gusta saber Si estuvo Eso de acompañar a tu mamá De tu mamá acompañarte a vos ¿No es cierto? Bueno, seguro que Tu papá tuvo que trabajar Exactamente Mi papá siempre en el campo Mario Todo lo que fue la cosecha Si todos los magunas En el campo En el campo En el campo, sí Su segunda casa Obviamente uno En mi infancia Hoy Ya sanado ¿No? Lo sentí un poco Lo sentí porque necesitaba Esa Esa presencia De un hombre En casa Y de alguien también Que Que la pueda acompañar No a la distancia Sino físicamente A mi madre En ese entonces Y lo que pasa Esos trabajos Muy rústicos ¿No? Los maes Muchos meses afuera En el campo Exactamente La mujer ¿No es cierto? Tu mamá Ahí Codo a codo Pero bueno Haciendo el trabajo ¿No? De criar los hijos Exactamente Tándole para adelante Bueno Que cuentes ¿No es cierto? Bueno Después del embarazo Cuando nacé ¿Cómo empezó todo En tu vida? ¿Empezaste ir a la escuela? Bueno Obviamente yo Comienzo la escuela Ya Directamente hago Mi vida Mi infancia Todo lo que fue infancia Y demás Acá en Acebal Como te decía Yo vine de muy pequeño A Acebal Y bueno Comienzo con mi vida Normal Entre comillas Y María Sí, exactamente Ya después De lo que te comentaba Al principio Me detectan Un problemita Más adelante Que fue del riñón derecho ¿Cuántos años? Yo tenía Tres, cuatro años Era chico Era chico Sí, sí Era muy chico Y me detectan Un problema En el riñón derecho El cual tenía Un conducto tapado Y no Directamente No funcionaba Entonces Tienen que operarme Para que pueda funcionar ¿Cómo se llamaba La enfermedad? Era un problema En el riñón Tenía un conducto tapado El cual no Dejaba que funcione bien Anteriormente Mario Para no adelantarme Antes de la enfermedad Del problema En el riñón Me detectan Meningitis Muy de chico También Así que fueron Por eso digo Mi infancia Se trató siempre Dentro de De lo que fue Todo una De lucha a lucha De diferentes situaciones Y así bueno Fueron pasando Las cosas Cuando te detectan Tu primera enfermedad ¿Cuánto año tenías? Porque si tenías 3, 4 años Sí, era también Era muy chico Mario Era muy chico Se complicó mucho Se complicó bastante Sí, sí Después lo del riñón También Se complica bastante Pero bueno Gracias a Dios Me operan En el hospital de niños Víctor J. Avilera En Rosario Paciente hasta los 18 años Paciente hasta los 18 años Así que tuviste un proceso Mi segunda casa Contanos ese proceso ¿Cómo era ese proceso? Sí, bien Después a los 6 años Siempre me lo anoto Empieza mi lucha Creo que fue una de las luchas De las peores Que he vivido en mi vida Me detectan una enfermedad A los 6 años Donde esa enfermedad Presentaba No presentaba Digamos Muchos síntomas Solamente presentaba anemia Y presentaba fiebre Y no presentaba más nada que eso Entonces obviamente A medida que yo iba creciendo Que iban pasando los años Esa enfermedad Iba empeorando En el medio Me seguían tratando los médicos Del hospital de niños Los mismos que detectaron La meningitis Los mismos que me operaron Del riñón Siempre No saliendo de ese círculo Siempre en el hospital Y bueno Detectaron justamente Esa enfermedad La cual Presentaba esos Esos síntomas Convulsiones ¿Cómo era el grado De la enfermedad? Obviamente eran fiebre Solamente fiebre Yo por ejemplo Pasaba semanas Con fiebre Incluso he estado Hasta casi meses Con fiebre Porque empezaba Que se yo Por ejemplo En la semana Dos o tres veces A la semana Con fiebre Después ya era De corrido Después ya en el día Eran tres veces Pero todos los días A la semana Y obviamente Mucha anemia Con la fiebre Me tiraba a la cama Me ponía anémico Y demás Pero justamente Era solamente eso Lo que presentaba Y en ese entonces Bueno Me empiezan a A estudiar los médicos Más profundamente Los especialistas Y los pronósticos De los médicos Me imagino Bueno Tu mamá acompañándote Tu mamá acompañándote ¿No es cierto? Pero Una guerrera Tu mamá Un guerrero Tu viejo ¿No? No me pongo En los pantalones De ningún papá Que tenga que pasar Las situaciones Que pasó En tu familia Menos vos Sí Pero Me imagino Los pronósticos De los médicos No sé ¿Qué le dirían A tu mamá? ¿Qué pronóstico había? Porque bueno Esas enfermedades Podían dejar secuela Exactamente En ese entonces Bueno Deciden estudiarme Querían saber Porque Repito Era algo desconocido Porque me hacían de todo Y no Podían encontrar Justamente El punto justo Después de un tiempo La enfermedad Digamos Lo que se iba despertando En mí Se detiene Entonces Estuve Unos dos años De mi vida Con una mejoría Ya no hubo fiebre Ya no hubo anemia Obviamente Hacía mi vida normal Una infancia normal Era chico todavía Y Cuando todo Parecía que iba tomando Color Que se iba normalizando Exactamente Que era algo pasajero Recae nuevamente Con todo Obviamente ya Empezaron a hacerme Transfusiones de sangre Cada dos semanas Otra vez Anémico Muchísimos dolores De articulaciones En el cuerpo A tal punto De arrastrarme Para caminar Y Bueno En un estado Arrastrarte Para caminar Sí, sí Porque se me dormían Las partes De los Digamos Las articulaciones Y demás Y solamente Podía arrastrar Los pies Nada más Y no había Obviamente En ese entonces Que calmar A los dolores Y bueno Llevándome eso A estar en un estado Crítico Ahí ¿Qué edad tenías? Y yo Ya eso Yo tenía unos 15 años Un poco menos Sí, más o menos Me pregunto ¿No? Con tu edad Sí Me imagino Preguntándole No sé si En ese momento No conocías de Dios O nada O diciéndole ¿Por qué me toca Vivir esto? ¿No? Exactamente Ahí iba a llegar Sí Me hacía esas preguntas Me hacía esas preguntas Porque Cuando uno es más chico Creo que Al tener fiebre Y demás Yo al ser chico No dimensionaba Tanto Lo que podía Llegar a pasar Yo pensé Que era algo Normal Como cualquier otro tipo Una gripe No lo sé Pero a medida Que iba pasando El tiempo Me daba cuenta Que Que mi infancia Era diferente A los demás chicos Porque yo no podía Salir a jugar Porque yo no podía Hacer un deporte Porque mi adolescencia No era como la de los demás Entonces Me Me empiezo a preguntar ¿Por qué a mí? O por qué me pasan Estas cosas Y obviamente Eso me fue afectando En lo personal Me fue afectando bastante Porque me daba cuenta Que había algo raro No sé Que no me lo estaban Escondiendo Pero bueno Que ya me estaba Causando problemas En todo sentido Digamos Y necesitaba Vivir como Un chico normal O como una chica normal Quería hacer lo que hacían Los demás Pero no podía Ni hablar de jugar Al fútbol Exactamente No podía hacer nada Me moría Por hacer deportes Cuando me venían A buscar Para salir a jugar Y demás Y esas cosas Pero no No podía No podía No podía Porque todo eso Las situaciones Que íbamos nombrando No me dejaban No me dejaban ser normal Y eso me llevó a estar mal A preguntarme tantas veces ¿Por qué? Que bueno Intenté dos veces también Quitarme la vida Lo pensé varias veces Así en esa juventud En esa juventud Sí 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 porque Como te digo Lo mío Yo desde que tengo Uso de razón Mario Ya de los seis Para adelante Claro Pero yo digo Ya a esa edad Ya pensaste Entraste en un pozo depresivo Exactamente Donde pensaste En quitarte la vida Sí porque eran Una cosa tras otra Venía lo de la meningitis Si bien yo era chico Eso No lo tenía Bien en claro ¿No? Pero a medida que fui Teniendo uso de razón Como te digo Ya me iba preguntando Lo del riñón Después El tema de la enfermedad Que empieza a los seis años Y transcurso de los años Y siempre igual Y siempre lo mismo Entonces Me iba preguntando El por qué Ya empezaste a identificar Cuando te venían a buscar Para jugar a la pelota Mirar que los otros Hacían otra Salían a un bar No sé Exactamente Y vos no podías hacer nada De esas cosas ¿En qué momento llega No es cierto? Porque bueno El cigarrillo El alcohol ¿No? En la depresión ¿En qué momento? ¿En qué edad? Después de De ese tiempo Obviamente Mientras iba Transcurriendo el tiempo También Bueno Empiezan a tratar Hay una Una mejora Pareciera ser una mejora Y bueno Empiezan a ver Un especialista Un reumatólogo A todo esto Mario Querían descartar Otras cosas Porque muchos pensaban En ese entonces Que podía ser leucemia Claro Todos los años Eran punciones de médula Y demás Para ir descartando Porque los síntomas De fiebre Anemia Y demás Eran parecidos A lo que Fuese ser una leucemia Entonces A medida que iba pasando El tiempo Me iban estudiando Y demás Y en ese entonces Yo todavía Digamos con el tema Del alcohol Y demás Ya lo iba mirando Con otros ojos Pero todavía Lo tenía lejos Porque O sea Mi cabeza estaba puesta Digamos En lo que era La depresión Estaba triste Ya no podía llegar A la escuela Los dolores de hueso No me permitían Llegar a la escuela Me quedaba sentado En la plaza Me tenían que ir a buscar A tal punto Que ya no podía Ir más a la escuela Tampoco ¿Qué juego? Bueno Me imagino Pero te lo tengo que preguntar Sí Tu mamá y tu papá ¿Qué juego hacían? El de apoyarte El de acompañarte Me imagino Pero Me imagino Que también Una depresión O no se permitieron O que volvía Esa depresión No Mi papá Repito Siempre afuera Lo veía muy poco Y mi mamá Siempre con una sonrisa Avergida Tratando de no Mostrarme Debilidades Tratando de estar fuerte Para que yo pueda Encontrar esa fortaleza En ella Si caía ella No había En ese entonces Quien me levantara ¿Cuántos hermanos Tenés vos? Yo ahora Tengo una hermana En ese entonces Fue siempre hijo único Era hijo único Exactamente ¿Tu hermana ¿Qué edad tiene? Mi hermana tiene 11 Hoy Y bueno Así que fuiste pasando Ese proceso Donde no podía llegar A la escuela Nada Exactamente nada Mario Después de eso Bueno Al estar en mi casa Así Como estaba Y al estar internado Preferí estar internado Se viajaba todos los días Mario Viajábamos de lunes a viernes Al hospital de niños Y También el viaje Me agotaba Y demás O sea Invierno Verano Siempre era lo mismo Y Entonces prefería Estar internado Para mí ya me daba igual Y Bueno En ese entonces Cuando van descartando Situaciones Y demás Y ya bueno Van preparando Una habitación Para mí Empiezan a surgir Otras cosas lindas Por así decirlo Empiezan a haber Otros síntomas En mi vida Me empiezan a sangrar Las encías Se me empieza A caer el pelo Me empiezan a salir Muchos glóbulos Muchos ganglios Perdón En la garganta Y demás Cosas muy diferentes A lo que pasaba Al principio Entonces Eso fue El hilo Una punta del hilo Digamos Para que Mi mismo médico Me vuelva a ver Ese que Que no tenía fe Y demás En ese entonces Se le quemaban los papeles Porque no No encontraba No sabía de dónde Podía llegar a venir Bueno Todas esos síntomas Y demás Detectaron Que en mí Se estaba despertando Una enfermedad Se estaba dando a conocer Y esa enfermedad Tiene un nombre Que se llama A.I.J. Sistémica Artritis Idiopática Juvenil Sistémica Terrible Terrible Así que bueno Fue Fue una linda lucha Porque bueno Mientras me iban internando Y me iban estudiando Repito Me empiezan a sangrar Las encías Se me empieza a caer el pelo Entonces me vuelven a estudiar ¿A todo eso Internado en el hospital de niños? Sí Ya estaba a punto de internarme Y me iban preparando Mientras Me daban fecha Porque me acuerdo Que no era el único Que estaba ahí Tenían que Esperar que salga otro paciente Y poder guardarme una cama Claro En ese entonces El hospital de niños No estaba hoy como hoy Que está súper Súper poblado para bien ¿No? Hay un montón de habitaciones Y demás Bueno En el transcurso Igual me siguen estudiando Y bueno Antes de que De que me internen Y demás En ese transcurso Empiezan a surgir Estas cosas Así que bueno Él detecta eso Y decide Empezar a medicarme ¿Había medicación? ¿O la estaban experimentando? La estaban experimentando Estaban experimentando Empezaron a A darme corticoide Y Y un montón de De medicaciones más En base a A la artritis ¿No? A la enfermedad que yo tenía Para ver Si funcionaba Obviamente No tenían fe Y no tenían esperanza Digamos Ellos habían sido muy claros Con nosotros De que funcionan Dependíamos de un milagro Como decía el médico Porque si no Teníamos que recurrir A otra neuróloga Y demás Con un valor Muy elevado En ese entonces Consultas Y demás Que En nuestra economía No estaba No estábamos a la altura De De poder pagarlo Sí Bueno En ese entonces Empiezo a consumir A tomar Corticoides Y demás Obviamente El corticoide Hace efectos Y hace efectos Físicamente También ¿No? Sí Alteran Alteran Bueno Se me aceleraba El corazón Otros remedio Otros remedio Que también Permitían que Por ahí Se me terminara De caer el pelo Y demás Del cuerpo Bueno Me hinchaba muchísimo Y eso También fue Algo que Lo tuve que Batallar Porque Porque Cuando yo Empiezo A medicarme La empiezan A controlar Entre comillas A la enfermedad Y empiezo A asistir De a poquito A la escuela Retomando Muy de a poco Con la secundaria Y demás Y bueno Era Monstro Era Empecé a usar lente Porque me quitó Visibilidad El corticoides Y demás Otras cosas Bueno Un montón de El bullying El bullying Para una persona Que está enferma Existe Exacto Para que la sociedad Lo sepa Y si existe Existe A mi en ese entonces Mario Me decían monstruos Me decían un montón Bueno Palabrotas Que no vienen al caso Y eso me Me hizo enojarme Muchas cosas Que iban directo Del corazón Si me marcaron mucho Me marcaron mucho Y eso me llevaba A preguntarme Siempre lo mismo Por qué Tengo que pasar esto Y Por qué es necesario Esto Que replanteo No es cierto Me lo hago principalmente Yo no es cierto Me pongo en primer lugar Pero para todas La sociedad Qué corazón duro Que estamos teniendo Cada vez se va endureciendo Mal el corazón Del ser humano Para poder burlarse De una persona Que está pasando Encima que Diríamos doble condena Está pasando la enfermedad Y encima La burla Y no tener El acompañamiento De lo que serían Tus amigos El colegio No sé En ese momento Me imagino que En el hospital de Nio Si sentiste El cariño De los médicos Sí exactamente Siempre Pero no sé Si el de los maestros En ese momento Los profes Sí Fueron muy atentos Incluso se habían ofrecido La escuela técnica En ese entonces A colaborar Con una rifa Para ayudarme A pagar Mis cosas Y demás En caso de llegar A tener que cambiar De médico Y pasar A este tipo De médico Que en ese entonces Como te decía Era un valor Muy alto Pero sí Sentí Sentí el apoyo De ellos Pero bueno Después lo demás Se hizo bastante Difícil No quería salir A la calle Me quedaba Encerrado Incluso me daba Hasta vergüenza Que mis papás Me miren a la cara Y si no Cuando iba a ser Mandado Me tapaba Con una capucha Y demás Qué loco Sí Qué sufrimiento Sí Me costó mucho Así que Un proceso De enfermedades Bullying Depresión Bueno La depresión Sería algo Entre comillas Normal Por las enfermedades Que tuviste Sí ¿Cuándo empezó Tuviste que pasar Ese proceso ¿Cuándo empezó El click Que vos pudiste Porque yo me imagino Que para llegar A consumir cigarrillo Y alcohol Tuviste que mejorar Un poquito No sé O estaba en plena crisis Estaba Digamos En plena crisis Donde Medicado y todo Donde Sí Pasa que Tengo un transcurso Donde A los 20 años Más o menos Ya adulto Digamos Después de 11 años Mario De los 6 Hasta los 17 Estuvimos haciendo Estudios y demás Descartando cosas A los 11 Después de 11 años Dan en la tecla Descubren que es Después de 11 años Sí Descubren que es artritis Idiopática Como te decía Sí Había que tratarla Y demás Empezamos a probar Con corticoides Y esas cosas Y a los 20 años Tengo mi primera recaída En base a la artritis Una recaída Donde No podía mover Las articulaciones Nuevamente Quedo Sin caminar Y El médico Fue muy sincero Conmigo Diego Se sentó Y me dijo Que Que iba a ser El comienzo De varias recaídas Que Mi enfermedad No tenía cura Que esto era El principio De muchas recaídas Severas que iban a venir Como algo crónico Exactamente Incluso Deformaciones De los huesos Y articulaciones Y demás Que era lo que hacía Mi enfermedad Cuando yo me entero De eso Me termino de enojar Pero bueno En ese entonces No razonaba Porque nadie tenía la culpa Simplemente yo estaba Enojado con la vida Y sí Y Bueno Y empiezo a fumar Me dejo de medicar Ya esa edad ¿Cuánto tenía? Ya tenía 20 20 años Empezó a fumar Empezó a hacer A querer vivir una vida Incorrecta ¿No? Que no había vivido En mi pasado ¿No? Dolido Por todas esas cosas Decido desahogarme En el cigarrillo En la noche Y En el alcohol ¿Por qué? Porque no me afectaba Mario lo que me decían Yo sentía que En eso Era uno más Entonces lo que me decían A mí no me afectaba Era una manera De tapar ese dolor Exactamente De tapar el bullying La enfermedad Exactamente La depresión ¿Por qué voy a esto? Porque yo siempre digo En casi todos los programas Que nadie se cae De arriba de una línea De cocaína Arriba el alcohol Exactamente Siempre hay algo Que uno se tira A la pileta Diríamos más que ¿No es cierto? Que se cae Y se tira la pileta Exactamente Para ahogar las penas O cree uno Que va a ahogar las penas Va a poder tapar Y es todo momentáneo Pero bueno Que nos cuentes vos ¿No? Sí, sí Fue como te digo Fue por eso ¿El alcohol era tu compañero En ese momento? El alcohol sí Muchísimo Fumaba muchísimo Me acuerdo que mi papá También fumaba Él deja de fumar Mi papá no le costó Y Y yo le robaba Los cigarrillos Y Pero bueno Querer experimentar Y demás Y hasta el punto De llegar A vivir una vida Donde Me acuerdo que mi papá Se iba a laburar Ya mi papá Laburando En este entonces Ya acá en la zona Ya estaba un poco más Con nosotros Laburaba acá Se iba a trabajar A las 6 de la mañana Y yo recién llegaba A mi casa Y lo hacía De luna a luna Luna a domingo Sin No me importaba Vivía así Pero vivía enojado Y Cada vez que Mis papás Me intentaban aconsejar Yo le reprochaba Siempre lo mismo Le salía con todo esto Como justificándome En ese entonces ¿Tu reproche era De que no había estado Él acompañándote? Solamente eso no Sino que Que me dejaran Vivir como yo Quisiera vivir Porque lo mío Iba a ir empeorando Como que no había cura No había cura Exactamente Entonces Que no se metieran Que me dejaran Vivir mi vida Así que yo Así era feliz Y bueno Obviamente Mis papás Súper dolidos Pero No era que me dejaban Hacer lo que querían Pero Estaban también Haciendo su duelo Por así decirlo Era un dolor Que yo no No lo podía ver Lo que estaban sufriendo En verdad no tenían Herramienta tampoco Ellos para poder ayudarte Exactamente Eran enfermedades Y había cosas que ellos No la podían Ni como ser humano Ni como papá Ni como nadie Puede enfrentar algo Una situación Hoy estoy seguro Que tu vida Si va a poder ayudar A acompañarnos ¿Cierto? Con esperanza Con fe A padres que estén pasando La misma situación Exactamente A gente Que esté pasando Por alguna enfermedad Pero Bueno Ahogado En esa enfermedad Ahora ahogado En el consumo Encima Me imagino Que malas medicaciones Que vos tenías encima Explotaban peor Con el alcohol Yo corría riesgo En ese entonces Mis papás Fueron a consultar Con mi médico Para ver que hacer Porque Por ahí cuando La tomaba A veces tomaba De vez en cuando Antes de dejarla Por completo Me seguía medicando Pero me seguía medicando No por ser una persona Mediente Porque no tenía ganas De escuchar a mi mamá Y a mi papá Fede tomar Y lo hacía Por obligación Pero lo tomaba Después a la noche Tomaba alcohol Y bueno Corría el riesgo Que el corticoid Y el alcohol No era una buena mezcla Me había hecho mi médico A tal punto Bueno de poder llegar A sufrir un infarto Y demás O sea siempre al límite Jugando con Con mi vida Por ese entonces ¿Ya habías hecho Un vínculo de amigo O era tu vida solitaria? No Ya tenía un vínculo De amigos Amigos Así que En ese entonces Sí, sí Me hizo un vínculo de amigo Y bueno Así me sentía Entre comillas Me sentía bien ¿Y tu vínculo de amigo Sabiendo la enfermedad Que vos tenías Todas las cosas Que había Algunos sabrían Algunos no Pero creo que casi todos Sí Porque estamos en un pueblo En Acebal Sí ¿No es cierto? En la región Se sabe casi todo ¿Quisieron ayudarte O no? ¿Siguieron acompañándote En ahogarte En el alcohol El cigarrillo? No, estábamos en ese Estaban todos en el mismo tema Sí Yo creo que muchas veces Un ciego no puede Guiar a otro ciego Exactamente Entonces Era imposible Que ellos me puedan ayudar A mí Y que yo los pudiera Ayudar a ellos Estábamos pasando Diferentes cosas Yo lo mío Yo lo de ellos Y bueno Nos ayudamos Entre comillas De esa manera Por así decirlo Y bueno Pasando ya Ahí ya tenía 22 años 23 años No, 20 20 años Todo eso Después Bueno Pasando el transcurso Del tiempo Tengo Bueno Anteriormente Mis papás Tampoco conocían De Dios Y demás Y En el transcurso De mi enfermedad Y demás Ellos 2015 Deciden Empezar a congregarse A buscar de Cristo Y Bueno Se casan Y demás Por iglesia Y bueno Empiezan a congregarse Y empiezan a batallar De diferente manera Y Bueno Yo después de grande A los 21 Ya tocando fondo Prácticamente tocando fondo Porque ya no me alcanzaba nada Llegaba a mi casa Y me acostaba Y Me sentía muy vacío Demasiado vacío Me sentía Entonces Toco fondo Y tengo Un encuentro ¿No? Un encuentro con Dios ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo? Porque vos Viste que muchas veces Fue un encuentro con Dios Estaba fuera ¿No había sido predicado ya o no? Fue un encuentro con Dios Así que apareció Siempre Mi mamá tuvo fe De que Dios me iba a sacar adelante Las oraciones de una madre Y de un padre Muchas veces Tuvimos personas A nuestro alrededor Familiares Y demás Que quisieron ayudarme Ayudarnos ¿No? Como familia De diferentes maneras Pero mi mamá Sostenía que era Dios La única persona Que me iba a sacar adelante Y así fue Entonces Me acuerdo que yo estaba Fumando afuera de casa Solo Y bueno Empiezo a A ver el daño ¿No? Desde afuera El daño que estaba generando en casa Discusiones con mis padres Porque yo no trabajaba Porque la plata que tenía Me la gastaba en mis vicios Porque no aportaba en casa Porque Repito Traía discusiones entre mis papás Porque Nadie Mi papá no me quería decir nada Entonces Lo que me decía Me decía mi papá Mi mamá Después Bueno Veían como La vida que llevaba Y yo veía el sufrimiento Que estaba causando Y demás Y dije basta Era o seguir como estaba Sabiendo cómo iba a terminar O hacer un clic Siempre me habían invitado Tengo a Ricky Ricky Marinelli Que él siempre fue Una de las personas Que me invitó A la iglesia A reuniones de jóvenes El cual Siempre lo descartaba Porque Así que El Ricky se arrimaba ¿No? Siempre invitaciones de Facebook En ese entonces Y Yo lo ignoraba Pero ignoraba En ese entonces Porque yo no me veía Dentro de una iglesia Lo tomaba Digamos Para la risa Y Bueno Ellos nunca también Él nunca dejó De insistir Conmigo Así que bueno Hice un clic Y Esa misma noche Ahí solo Me larga a llorar Preguntándome ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago de mi vida? Y ya no me importó ¿Qué iban a pensar mis amigos? El famoso ¿Qué dirán? Porque Muchas veces Vivimos En ese tipo De sociedad De no querer arriesgar Por el ¿Qué dirán? ¿No? ¿Qué iban a pensar? Y le mandé un mensaje a Ricky Quiero empezar Así fue momentáneamente En ese entonces Y arranco Arranco la iglesia Empiezo a conocer Me predican Me predican a Cristo Y obviamente Empezar a renunciar ¿No? A cosas que Que debían Ahí en todo esto Te acompañaba Ricky Bueno Ni hablar de tu mamá Mi mamá Antes que nada Quiero decir que Nosotros tenemos Que dice que Que todas tus lágrimas Se van a convertir En regocijos Porque Las lágrimas de una madre La oración de una madre Tienen poder Exactamente Lo mismo que de un papá Pero bueno Hoy pongo a tu mamá ¿No es cierto? Como Como un ejemplo Y todas sus lágrimas Que en ese momento A lo mejor Si alguien lo miraba de afuera Decía ¿Para qué hora? ¿Para qué busca de Dios? Si con tu enfermedad No había esperanza Exactamente Y encima Peor en el vicio Encima Pero bueno Ella tenía la esperanza Y la fe De que iba a llegar ese día Exactamente Y bueno Después te empezó a acompañar También Ricky Como iglesia Como congregación Me empiezan a acompañar Y bueno Mi mamá Tiene algo especial Ricky Sí Transmite paz Transmite paz En serio A mí también Y bueno Me empiezan a acompañar Y además en casa también Mi mamá Y en ese entonces Le mando al médico A mi médico A Diego Teníamos que hacer las cosas bien Mi mamá me exigía Que me tendría que volver A medicar Y demás Porque en este entonces Mi enfermedad Seguía Que yo estuviese bien Porque mientras Yo tomaba alcohol Mientras yo fumaba Mientras vivía la vida Que vivía No había tenido Ninguna recaída Dios aún me seguía Guardando De todos los riesgos Yo estaba jugando Con mi vida Entonces llamo al médico Sabiendo Lo que iba a recibir ¿No? Obviamente Primero Diego se enoja Porque me dijo Que estaba loco Que cómo voy a hacer Esas cosas Cómo voy a jugar Así con mi vida Y a la vez me dice Ah, porque no sabía Que vos estabas No, yo hacía todo escondida Pero yo no me quise Ir a controlar más Claro Directamente yo Me empecé a manejar Y a tomar Mis propias decisiones Y a la vez Después me dice Diego Que si en este Transcurso de ese tiempo ¿No? Mientras yo hacía Lo que hacía Sin medicación Había estado bien No había tenido Ninguna recaída Él creía Que mi enfermedad Podía haber llegado O sea Se había dormido Y si no Se había dormido Que suelen también Esas enfermedades Desaparecer Hoy tengo 30 años Y ya hace 10 años De los 20 a los 30 Que nunca más tuve nada Para la gloria de Cristo Terrible Terriblemente Una depresión Terriblemente Una enfermedad Terriblemente Un montón de cosas Que te pasaron en la vida ¿No es cierto? Porque fueron muchos años Tu proceso fue muy largo No es un proceso De 6 meses De 8 meses De años De años ¿No es cierto? Hoy ya hace 10 años Que nunca más tuviste Una recaída Cuando hablamos de recaída Para explicarle No solamente recaída De alcohol O de cigarrillo De recaída de enfermedad Exactamente Para que vos lo puedas explicar Ya no tuve más Ese tipo de recaídas Que me había dicho Mi médico Que iban a ser Cada vez más severas A tal punto Como te decía De mis articulaciones Y demás Irse deformando Hasta no sé Cuánto iba a resistir Mi cuerpo Entonces Eso es lo que ellos creían Y ellos es lo que Me diagnosticaron Una enfermedad sin cura En eso Me imagino Bueno El primer proceso Vos ahí Apenas conociste de Dios Empezaste un proceso Que muchos te pueden llegar A hablar De Dios Pero bueno El que lo tuvo que sufrir El que lo tuvo que padecer Fuiste vos Me imagino Me imagino que muchas veces La incredulidad Te quiso atacar ¿No es cierto? Sí 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 O bueno El de tener que estar Ahogado En una depresión A lo mejor No sé si te ha querido volver O vos ya lo enfrentabas Con otras herramientas De otra forma Trataba de En ese entonces De focalizarme mucho Repito En mis comienzos ¿No? De A lo primero me dio mucho Mucho miedo ¿No? De volver a quedarme solo Como lo había pasado Tal vez en algún Transcurso de mi vida Y Bueno En ese momento Dios fue No solamente Haciendo el milagro que hizo Sino Rodeándome de personas Que fueron reemplazando A muchas otras ¿No? Ya No había otro tipo de propuestas Que Que las que había anteriormente Y eso Fue sumando a mi vida Haciéndome olvidar De De ese proceso duro Y de esa cicatriz ¿No? Que por ahí Sangraba Y Se cerró Por completo Con el tiempo Uno fue entendiendo cosas Me costó mucho Obviamente No voy a mentir Me costó mucho entender Porque yo le preguntaba a Dios Digo Dios Si vos sos un Dios de milagro Vos hacías así Y Yo me sanaba Y tal vez no tenía que Pasar por Por todo lo que pasé Pero entendí con el tiempo Con los años Que Dios permite cosas Para que muchas veces Sucedan otras Después de Tener Dieciocho años Y demás Mis papás Deciden ¿No? Tener un Tener otro hijo Hacer hijo único Yo tenía mucho miedo De que Pase lo mismo Pase exactamente Lo mismo Y fue un regalo De Dios ¿No? Porque Los médicos No consultaron A los médicos Antes de eso Tu papá y tu mamá O fueron por fe No más Deliramente Porque viste Que para mí A lo mejor se puede Viste Que puede ser Que consulten a los médicos Y le digan No, no No lo prueben nuevamente Porque puede ser Que te tengan Que pasar el mismo proceso Y De generación en generación Pasa que viste Muchas veces Todo eso viene De herencia De algunas enfermedades Y esta enfermedad Era desconocida Era desconocida No la conocían Ni ellos Aparte Tu mamá y tu papá Ya se manejaban por fe Era distinto Y ellos nunca habían Padecido algo así Y ningún familiar mío Desde mis abuelos Y demás Nunca habían Se buscó Incluso En el famoso Árbol genealógico A ver si alguien Había padecido algo Que sea parecido Similar Y no Nadie Y los médicos Desconocían eso Es una enfermedad Justamente Que hace eso Se manifiesta De esta manera Es una enfermedad Desconocida Y hace justamente eso Manifestarse De esa manera Como te comentaba hoy Hoy más que nunca Creo que Esa enfermedad No era para muerte No era para que Se explique el nombre de Dios Exactamente Para que hoy Puedas alentar A cualquier persona Que esté En cualquier situación Porque lo repetí Y nos pasaste Un proceso De seis meses De un año De años Exactamente Años Toda tu juventud Sí Infancia y juventud Sí Fue Realmente Y además Bueno Como te decías Me marcó mucho También el tema De lo que fue El bullying Y demás Así que fueron Fueron Fue superar Varias cosas Digamos Es verdad Es verdad Que Dios Puede sanar Una persona Bueno Ni hablar de una enfermedad Que vos estás contando Que te sanó completamente Exactamente Lleva hace diez años Pero Esas heridas del corazón Esas raíces de amargura Que puede hacer Crear el bullying La depresión Exactamente Sí Yo doy fe que sí Yo lo intenté Repito Como te contaba antes Tratar de hacerlo ¿No? A mi manera Y no funcionó Porque Parecía que tenía todo Pero cuando llegaba a casa Y me acostaba No tenía nada Me sentía vacío Y al otro día Me levantaba Y era Realmente lo mismo Y otra vez Las mismas cargadas Aún así En Cristo He recibido Tal vez En algún momento ¿No? Cargadas y demás Y cosas así O volver a remover Mi pasado ¿No? Y hoy lo cuento Como una linda experiencia Y con una sonrisa ¿No? Y con alegría Y de lo que Dios hizo en mi vida Así que sí Doy fe Que Dios sí puede Y hoy Dios te hizo un guerrero ¿No es cierto? Para enfrentar a cualquier situación Pero no era lo mismo Cuando no lo tenía Dios No Cuando tuviste que pasar todo eso De tan adolescente Y tan joven Así que bueno Nos premió Nos premió con Lena Mi hermano Hoy tiene 11 años Yo tengo 30 Así que bueno Nos premió El mimado ahora ¿Eh o no? Sí, sí, sí Ella es la mimada La mimada La mimada de casa Así que sí Pero bueno Mario Fue experiencia linda Hoy actualmente Me gustaría que cuente Lo que vos estás haciendo ¿No es cierto? En la iglesia de Pablito ¿Ya cuánto hace Que está congregándote ahí? De Pablo ya estoy Hace ya cuatro años Cuatro años Cuatro años, sí Hoy bueno Nosotros con Pablo Hacemos Bueno En general Hacemos hincapié En todos Y Decís Pablo quién Porque se lo pueden Pablo Lucero Claro Se lo pueden confundir Hacemos hincapié En todos ¿No? Tratando de De no mostrar Una religión Sino también Una relación Una familia Una familia Que te adopta En donde vos vas Y encontrás Tal vez vacíos Y demás Que no podés llenar Hoy lo encontrás ahí Tratando de bueno De trabajar con niños De diferentes edades Adolescentes Apuntando mucho A la juventud Y demás Tratando bueno De evitarles Entre comillas A Dios mediante ¿No? Cosas que uno Haga No ha O ha tomado Decisiones Que lo llevaron A uno A darse la cabeza Contra la pared Y bueno Hoy tratando De usar las herramientas Que Dios nos da Para que esos chicos Hoy puedan evitarse Cosas Que están hoy Al alcance De la mano ¿No? Así que hacemos Ese lindo trabajo ¿No? Un lindo desafío Porque la juventud Hoy no es Creo yo Como las de mi época ¿No? Hoy está todo Pareciera Que se Está todo más regalado Me parece Está todo más permitido Exactamente Se multiplicaron Las cosas Y demás Se generó todo Exactamente Hoy ya no es Tanto el varón Sino que hoy Es todo por igual Tanto varón Como mujer Comparten las mismas cosas Los mismos vicios Y demás Incluso Hay intentos De suicidarse De quitarse la vida Y entonces Bueno Trabajamos con Con eso El lindo grupo De chicos Con la confianza ¿No? Que nos dan los padres También de poder dejarlos Con un grupo de trabajo Y tratando de dar lo mejor Siempre Puedo dar fe ¿No es cierto? Del trabajo Y el servicio Que hacen con Pablito Ustedes Toda la iglesia Toda la congregación La mujer de Pablo También Julio La verdad Hay gente de Álvarez Que se congrega Con ustedes Tenemos gente De Álvarez De Pauna Riva De Piñero De Coronel Domínguez También Que están viniendo Así que Sí Tenemos un lindo Una linda familia Para nosotros Un servicio Pero para Cualquier persona Trabajo social Aparte Siempre me viene ¿No es cierto? La palabra de David Cuando en la cueva Dula ¿No? Cuando David Se mete adentro De la cueva Dula Y estaban Todos los depresivos Exactamente Supuestamente Entre comillas Todos los fracasados Todos los enfermos Pero ahí salió El ejército Más fuerte Que tuvo David Exactamente El que más batalla Ganó ¿No es cierto? Tal cual Tal cual Tal cual Y eso somos Creo de las iglesias ¿No? Sí Sí Es verdad Y hoy bueno Uno se Para mí Hoy pasó a ser Un deleite Un gozo Hoy en día Muchas personas Se preguntan Y piensan Que uno pierde el tiempo ¿No? Y el tiempo Invertido en Cristo No es pérdida Sino que es ganancia Yo hoy Lo asumo así Como alguna vez A mí Me ayudaron E insistieron conmigo Y No me soltaron la mano Entonces Yo lo tomo así Con los demás Si conmigo hicieron lo mismo Es Es mi gozo Es mi deber Es mi deseo También hacerlo Con Con los demás Incluso el que esté pasando Enfermedad O cualquier tipo De otro Otro problema Vicio Exactamente Entonces repito Para mí es un deleite No es una pérdida de tiempo En estos Díaño ¿Volviste a consumir? No No, no ¿Tuviste ganas de consumir? Tuve, sí Tuve ganas De De volver a consumir Pero Obviamente Está bueno que lo cuente Porque Sí, sí, sí No, obviamente Todo no es color de rosa Claro Todo no es color de rosa Muchas veces piensan Que porque uno va A la iglesia No tiene batallas Y si tenemos batallas Sí No fue color de rosa No fue color de rosa Muchas veces Me dieron ganas De volver a fumar De volver a salir Muchas veces Me atacaba el tema De sentirme solo Muchas veces No han vuelto Las cargadas Porque bueno Yo no me terminé De desarrollar En el vientre De mi madre Entonces faltaron Que me termine De desarrollar Los últimos dos meses Al nacer Siete mesinos Y demás Y bueno Esos tipos de cargadas Que también En algún momento Por ahí Llegaron a afectar Pero bueno No fueron O no dolieron Como dolían antes Uno la pudo superar En el momento Tratando de Que Dios tome el control Ahora tenés Otras herramientas Para poder superarlo Y no caer en la depresión En el alcohol Hoy puedo dar Fequesimario Y aparte Estás liderando Sí, sí Está bueno que lo cuentes Gracias a yo Sí Estoy trabajando Como te decía Con un grupo de jóvenes De 11 a 17 años Bueno Varones y mujeres Donde bueno Pablo mi pastor Me dio la confianza La oportunidad De que podamos armar Un grupo Que arme un grupo De trabajo Donde contamos Con una mamá Donde contamos Con otro chico Que canta en la alabanza Y otra jovencita También que ayuda A esta madre Elegí una madre También porque entiendo Que hay chicos Que Y chicas que deben Contar otras cosas ¿No? Y que las mujeres A veces tienen que hablar Cosas con mujeres Entonces Lo pensé por ese lado ¿No? De armar un grupo Donde podamos Haber varones Y mujeres Y que las chicas Se puedan sentir Identificadas Con una mamá Tal vez que a lo mejor No encuentran en casa Hoy nos encontramos Con eso Falta de cariño Padres ausentes Padres ausentes Tal cual Esa es la palabra Padres ausentes Entonces vienen Se encuentran con una mamá Y eso le hace bien Entonces hacemos Ese tipo de trabajo También Hacen el trabajo De un psicólogo ¿No es cierto? De todo De un doctor Y bueno Después contamos Para que no sea Todo muy estructurado Contamos con juegos Contamos con merienda Bueno El domingo No tuvimos acá En el playón Un evento hermoso Sí, sí Tal cual Y bueno Tratando de Como te decía hoy Fuera de cámara ¿No? De que los chicos Puedan ser luz Entre tanta oscuridad hoy Y que ellos puedan ¿No? Predicarle un Cristo Un Cristo que Que da esperanza A aquellos chicos Que hoy se encuentran Tal vez en situaciones Difíciles Tratamos de De prepararlos De destruirlos De esa manera ¿No? No buscamos un número O no buscamos Perfección Al contrario Sino Predisposición Para prepararnos Nosotros Primero uno Para después dar El pantallazo afuera Mientras te escuchaba Pensaba Qué distinto Dice que los pensamientos De Dios Son más altos Que los nuestros ¿No es cierto? Tal cual Mucho más poderosos Que los nuestros Y dice que Dios Te había elegido Desde antes Te conocía Desde antes Que está en el vientre De tu madre Exactamente Cuando vos Tal vez mismo Y muchas personas ¿No es cierto? Que te han cargado Que se han burlado Hoy Después de haber pasado Tantos sufrimientos Sos ¿No es cierto? Una persona Que llevás adelante Vamos a ponerlo así Para que la gente Entienda En un cargo Exactamente A donde vos Ayudás a otras personas A salir de De las adicciones A salir de un tormento Que puede ser De una enfermedad ¿No es cierto? De una depresión Exactamente Y Dios te había escogido Para eso Exactamente ¿No es cierto? Vos decís En esos procesos dolorosos Nosotros queremos entender Cosas que no podemos entender Y que tal vez Bueno Tampoco Por el dolor Por el sufrimiento No se pueden entender Pero Hoy a lo mejor Sos un hombre privilegiado Porque Vos vas a formar Tu propia familia Vas a poder Guiar a tus hijos No solamente eso Con familias Que no son tu familia Hoy vos las agregás ¿No es cierto? Para que sean tu familia Y adolescentes Jóvenes A cualquiera Poder alentarlo Me gustaría que dejes Un mensaje ¿No es cierto? Ahora Ya dejaste muchos mensajes Pero que dejes Un mensaje ¿No es cierto? Sobre más los temas Que te abarcaron a vos Que fueron bueno Las enfermedades Las adicciones Que se Bueno Un mensaje de esperanza ¿No? Sí Hoy venía pensando en eso ¿No? Cuando venía de casa Para acá Y Hoy Yo creo que a la sociedad Le cuesta mucho Creer en un Dios invisible Hoy creo que la gente Necesita ver Para creer Entonces Mi mensaje hoy es Que los animo Los animo A diferentes circunstancias De la vida Que estén pasando Como decías antes Enfermedad Depresión Y lo que fuese Porque muchas veces Nosotros intentamos Hacerlo a nuestra manera Buscamos Diferentes Respuestas En diferentes lugares ¿No? Y decir Bueno Tal vez a Dios Nunca lo puse por opción En mi vida Comprobar Que puedo llegar a perder Entonces yo puedo asegurar Y dar fe Que En vez de perder Se gana muchísimo Entonces mi mensaje De aliento es Que la única persona Que llena vacíos Por más lugares Que vayamos O por más personas A las cuales Las dirijamos O nos dirijamos La única persona Que llena vacíos Es Cristo No hay otra Puedo dar fe De eso Y hablo en base A mis vivencias Ah En tu sufrimiento Exactamente Y a mi sufrimiento Entonces Animo eso Mario A Cebal Y a quien Lo pueda llegar a ver Que Cristo Es relación Aunque no lo podamos ver Si lo podemos sentir Y Cristo no da por perdida Ninguna oración La última palabra La tiene Dios La última palabra La tiene Dios Nosotros honramos Los médicos Porque son herramientas En las manos de Dios Pero la última palabra Cuando te dicen Que ya está Que ya se terminó Que no se puede más Exactamente La tiene Dios La tiene Dios Así que yo animo eso Mario A probar El que no conoce Que intente Que lo ponga Dios Entre las opciones Y no se van a arrepentir Dios es un Dios Que hace cosas Para nosotros Que son imposibles Para Él justamente No las hay Y que también No es una religión Que se puede disfrutar Que se puede Una persona se puede divertir Un joven se puede Con distintas situaciones Haciendo un campamento Haciendo lo que hicieron Ustedes el domingo Hay muchas opciones Hoy nosotros Las opciones que tenemos Somos un grupo normal Como cualquier tipo de grupo Simplemente que Hoy En vez del alcohol Se decide por mate Hoy en vez de otras cosas Se decide por juegos de mesa Hoy en vez de la noche Del baile Se decide por salir A bicicletear O tomar un helado Cosas En bar Exactamente Exactamente Entonces Aún así También la pasamos bien Y es una manera También de divertirse Que no es Digamos No está muy alejada A lo demás Yo creo que El pasar tiempo Con mis amigos O mis amigas No hace falta Hacer las cosas Que uno hace Se puede divertirse De otra manera También Sanamente Tranqui Exactamente Humilde Exactamente Bueno quiero Verá que hay Hay agua en esta mesa Siempre Porque bueno A mí me identifica ¿No es cierto? En lo que me pasó libre Que es la palabra de Dios Algo sano Que no es alcohol Que no es ninguna clase De sustancia Así que quiero brindar Por tu vida Bueno Mario Quiero brindar Por tu vida Por tu mamá Por tu papá También ¿No es cierto? Dos valientes Que tuvieron que Encarar Una situación Que no a cualquiera Le pasa De tener un hijo De tan chiquito ¿No es cierto? Pero bueno Hoy están con el gozo De Dios Y con el gozo De verte sano ¿No? En libertad Te agradezco a Dios Por mis padres Gracias ¿No es cierto? La demaguna Impresionante La verdad Que Fede Algo increíble Porque Muchas veces Nos quejamos De procesos Que tenemos que pasar En la vida Esto también Este mensaje A los adolescentes ¿No? Que él tuvo que pasar Un proceso De 20 años Acompañado De una enfermedad ¿No es cierto? Que bueno La pudo dejar atrás Una terrible depresión Que casi Lo lleva a la muerte ¿No? Intento de suicidio También después Caer en el alcohol ¿No? Que muchas veces Se habla del alcohol Que el alcohol No es una droga Y el alcohol Mata a uno Y mata a otros Porque si vos Te subís arriba De un volante Alcoholizado Tenés un arma Ya eso está visto ¿No es cierto? Muchas veces Salen los canales Muchas veces Nos enteramos En la región Entonces Evitemos el alcohol Esa es una mentira Me tomo una cervecita Me subo al auto Y me voy a otro pueblo Hoy la verdad Que trajo mucha esperanza Mucha fuerza La vida de Fede Agradecido por su vida Es un guerrero Que encima Es un referente Para todos los jóvenes Para todos los adolescentes Y bueno Te dejamos con este testimonio Con esta historia Te dejamos con esta prevención Y como siempre decimos ¿Cómo nos despedimos, León? Chau, chau Siempre para adelante Siempre para adelante ¿Cómo nos despedimos, León? ¿Cómo nos despedimos, León? ¿Cómo nos despedimos, León? La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron Que tú eres real Me arrepiento Por no haber actuado Cuando mis amigos Me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo Hoy estás aquí Tantas veces Que te rechacé Que me hablabas Y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Justo a tiempo Hasta a mí En tus brazos Hoy quiero entregarme No quiero alejarme De tu corazón Tú llegaste a mí Para salvarme Y a mi vida Darme una nueva razón Me pregunto ¿Qué hubiese pasado Si no hubieras tú Llegado hasta aquí? Todavía no puedo creer Que llegara Si estés junto a mí En Acevary la región Style Center Todo en tuning Escapes deportivos Diseños especializados Chip de potencia Economiza tu motor potenciándolo Suspensión Ploteos interior y exterior Rolo inercial para autos urbanos Y de competición Todo para autos, camiones y motos Venta de repuestos Para motos e indumentaria Desarrollo europeo Para el lavado de tapizados Un lugar único en la región Style Center Donde hacemos realidad tu sueño Contacto 3 4 6 9 69 11 90 Luis Fanucci Productor de seguros Brindando responsabilidad y eficiencia A todos sus asegurados Con el respaldo de empresas De primer nivel nacional Federación Patronal Seguros Es la empresa líder En situación financiera Pensando en tu salud Y la de tu familia ACA Salud La organización médico asistencial Más importante del interior del país Luis Fanucci Productor de seguros Cuidando y asegurando tu presente Y sobre todo tu futuro Centenario 126 Acebal Teléfono 0 3 4 6 9 42 11 14 Paraje 4 esquinas Sin número Carmen del Sauce Salud Un lugar único en el futuro Asi Que se aceleran Con el mercado De la manera Tu bottles Y sobre todo tu familia De la manera Cuidando el mercado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.